Un detalle para regalarle a papá en su día es un delicioso pastel. En Pastelería Sofía ustedes pueden encontrar una gran variedad, lo mejor de todo a precio accesible. Tenemos pasteles de todo precio, de varios sabores, tenemos pastel de vainilla, de naranja, fresa, tenemos precios de 3.80 a 4.20, lo que es media libra, pasteles de libra la tenemos a 7.80 y también el precio depende del diseño. Si desean regalarle un bizcocho o postre, aquí ustedes lo pueden encontrar. Tenemos postre 3 leches, hacemos chocorio, chisquey, maracuyá, de limón, esto va en dependencia de lo que pida el cliente. Están entre 700, 800, depende del tamaño que el cliente pida. Tienen muy buenas promociones, haga sus encargos al siguiente número telefónico. Está regalando una gaseosa y el empaque, vamos a tener bizcochos de media libra, bizcochos de libra, 3 leches, pasteles también. Y si se le, si compra el pastel de libra se le regala una gaseosa de 3 litros, si compra el de media libra una gaseosa de 1 litro. Igual se acompaña el bizcocho con gaseosa y el 3 leches. El de libra 8.20, la media libra le cuesta 400 de bizcocho y 4.20 la de pastel. Gracias a Dios, pues, sí, siempre tenemos visita de muchos clientes todos los días, más el fin de semana. Bueno, los invitamos a que vengan, prueben y aprovechen la promoción que tenemos para este Día del Padre. 84.21, 39.92 pueden hacer pedidos y nos pueden visitar de La Pelota, 6 cuadras y media al este, Carretera La Concordia. Estas fechas especiales representan una muy buena alternativa para los comerciantes, ya que sus ventas se aumentan hasta en un 100%. Para Noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz.